No puedo estar sin ti, amor Soy adicto a tus besos Lo confieso como hiciste Para que te quiera yo así Me allizaste y encendiste el sentimiento Justo ahora que te hablo de mi amor La mirada me traiciona Y me ahoga todo mi cuerpo No vas así conmigo en ti Deja a un lado ya ese miedo Vuelve aquí Siente el amor, un disco amor Deja que el ritmo lo lleve a luz No puedo estar lejos de este disco amor Este es tu sentimiento El movimiento hace girar El entorno en que estás Solo tienes, me enamoras Y te vas No entiendo el amor, un disco amor Deja que el ritmo lo lleve a luz 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 Gracias por ver el video.